Muchas gracias, muchas gracias por estar presentes en esta reunión. Me da muchísimo gusto convivir de nuevo con ustedes. Creo que hoy más que nunca ustedes tienen que tomar decisiones firmes, decisiones que les van a afectar o a beneficiar en el transcurso del tiempo. Mazatlán, desgraciadamente, ha perdido mucho, mucho, mucho tiempo por la frivolidad, por la insensibilidad, por el desgano, por la huevonada por la que se han desempeñado sus presidentes municipales. Ya en Mazatlán ya no nos podemos dar el lujo de seguir teniendo este tipo de presidentes municipales. Ahorita acabo de recorrer toda la colonia azteca. El estero está inundado de basura, está lleno de aguas negras, está rebosándose casi, yo creo que en las mareas altas casi yo creo que ya está deseado de salir. No quiero ver en unas lluvias y mareas altas lo que va a pasar. Por eso lo que decía el ingeniero Zambrano en el tema del dragado es urgente. Pero no solamente es urgente el ver el trato, el desenfado, el desgano con el que los tratan. Es urgente también entender que los mazatlecos estamos perdiendo la tierra de las oportunidades. Esta es la mejor tierra que hay y es de ustedes, es de sus hijos, de sus niños. Y no es justo que porque le hemos entregado el poder a algunos, todo el poder, se conviertan en casi, casi, casi enemigos de ustedes. Porque yo estoy recorriendo Mazatlán casa por casa, mercado por mercado, calle por calle. Y el mazatleco, ¿saben cuál es la principal demanda que me hacen? Ya no me dicen que no les recogen la basura, que viven entre la basura los mazatlecos. Y si no me creen, pues vayamos, caminemos dos cuadras por aquí, a la calle que ustedes me digan. Y vamos a observar que se nos está haciendo normal vivir así.